Con la finalidad de salvaguardar a la población víctor larquense, la comuna distrital cedió un terreno de 850 metros cuadrados para la construcción de una nueva comisaría. Yo creo que vamos a hacerlo los tiempos más rápidos posibles, creo que en 20 días, en un mes, ya debe estar claramente entregado este terreno a la comisaría, y la comisaría en paralelo, de repente, ya puede estar de acuerdo al área, puede estar proyectando, proyectando unos diseños adecuados de esta comisaría para poder, ni bien tener todo listo, en paralelo podemos trabajar eso, y luego, no sé, ver que si el alcalde provincial lo quiere hacer, que lo haga pronto, porque ya no va a haber pretextos. Mientras tanto, el gobernador regional, Luis Valdés, criticó al burgo maestre Lidio Espinosa por no atender las necesidades de la población. Agregó que la Municipalidad Provincial de Trujillo tiene la responsabilidad de disponer recursos que le proporciona el Estado para mejorar los locales policiales. Bueno, es lamentable, yo creo que el alcalde provincial tiene que ser un poco más proactivo, y si hay algún problema administrativo, burocrático, resolverlo, esa es su función. Entonces, lo cierto es que esta infraestructura, este equipamiento no puede estar, digamos, sin usar, teniendo en cuenta la gran necesidad y demanda de seguridad de todos los océanos. Hay problemas legales ahí, porque el alcalde en su momento habló de que se habían... Pero hay que resolverlo, si hay problemas, la función de la autoridad es resolverlo. 50 efectivos serán los encargados de brindar la seguridad y tranquilidad de los moradores en este nuevo local policial.